El atractivo número uno sigue siendo pingüinario, pingüinario es un atractivo que mucha gente viene inclusive solamente a ver el pingüinario, a interactuar con ellos y también a la par está la exhibición de lobos marinos, que es una exhibición muy gustada por el público sobre todo porque ya hay una tradición de...